Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de Dowles y es que venimos con información, gente, sí, me he venido aquí al Rastgate con Rogelio Jr. ¿Y a quién es Rogelio Jr.? No lo sé, me la acabo de inventar, el señor Gregario Frin aquí presente. Bueno, el caso es que tenemos información fresca, a ver, gente, ayer por Discord estuvisteis poniendo pequeños links, ¿no?, de cosas que se van a venir, cosas que incluso ya hemos hablado y demás. Pero, pero, bueno, yo simplemente recordaros, porque hoy os voy a traer información que nos ha dado Dowles sin que ellos se den cuenta. Os voy a hablar un poquito de Fuenis Lab y lo que nos han anunciado y os voy a enseñar una imagen que se ha filtrado, está dentro de los archivos del juego y es una imagen épica. Pero épiquísima, o sea, yo cuando la he visto he dicho una vez, no te puedo creer, loco. Pero bueno, lo veremos. Vale, dicho todo esto, tenéis ya vuestra espada, gente. Habéis completado ya el evento de aniversario, ¿eh?, por esos tres años que lleva ya Fuenis Lab con nosotros, dándonos crevaderos de cabeza. Bueno, espero que sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a trasladarnos primero al comunicado que nos ha hecho Fuenis Lab en estos días. Vamos a ver una cosilla que pusieron ya hace unos días en la página oficial de Dowles y a partir de ahí vamos a ir viendo cosillas interesantes. Mira, amigo, aquí lo tenemos. Introducción del nuevo Fuenis Labs. La gente Fuenis Labs ha cambiado, ha cambiado y dirás tú, ¿qué es lo que han cambiado? Bueno, pues básicamente aquí tenemos, os lo enseño así por encima, ¿vale? Es un texto en inglés con un par de imágenes, ¿no? Y yo resumo un poquito lo que nos cuentan, ¿de acuerdo? Básicamente, Fuenis Labs ha cambiado lo que viene a ser el logo, gente. El logo ha cambiado. Este es un nuevo logo en el cual, bueno, pues siempre que hacen un cambio de logo significa que la empresa cambia de por sí. Quieren hacer un logo de cara, darle un buen cambio. Y básicamente lo que nos explican a lo largo de todo este texto es que están trabajando en muchas cosas, que ya son más de 30 millones de slayers, gente. Que hay más de 30 millones de cuentas que se han creado en Dowles. Lo cual significa que el juego está bastante bien, está saneado y que, bueno, pues va creciendo, ¿no? Con lo cual, cosa que está muy bien para que no se nos termine en el día de mañana. Dicho todo esto, Fuenis Labs está haciendo cambios. Y cuando hacen cambios, pues se ven repercutidos siempre en trabajadores, ¿vale? O sea, cuando una empresa hace cambios, los trabajadores, ya sabéis, que son los primeros que van, entran, salen y ese tipo de cosas. Y eso se ha visto, yo creo que reflejado. Esto es opinión mía en el cual, bueno, pues yo creo que han tenido que hacer una pequeña reestructuración. De plantilla debido, pues, al COVID y demás. Y seguramente por eso vayan a dejar de hacer skins, se vayan a centrar en desarrollar bien el juego. Y luego a partir de ahí, pues volverán, me imagino, a contratar más gente para desarrollar más skins y ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? De ahí, por eso tenemos a partir de junio ese impacto, ¿no? De no tener skins a, en un futuro ya veremos cuándo las tengamos, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, que por cierto, que no tengamos skins no significa que no vayan a sacar contenido nuevo del juego. Yo espero que sigan sacando contenido nuevo, aunque sea un poquito más esparcido. Aunque ya más esparcido sería una locura, pero bueno, está bien, está bien. Dejémoslo ahí y veremos a ver cómo evoluciona esto. Bueno, pues básicamente nos dicen que, bueno, que Daules es su, 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 su juego main, ¿vale? Su juego, su mejor juego y demás, pero que están trabajando en otro tipo de cosas. En 2019, en 2020, 2021, sacaron noticias de que Fuenislav estaba trabajando en desarrollar otro tipo de juegos. Se hablaba de un multijugador masivo, un shooter, ¿vale? Un shooter multijugador masivo. Y bueno, ahí se quedó la cosa. Pero también dicen que están intentando desarrollar en otro tipo de cosas, ¿vale? Están dando más noticias y demás. Y bueno, simplemente están viendo a ver qué tipo de juegos pueden crear y demás. Básicamente quieren ser un poquito más transparentes, quieren hablar con nosotros, quieren que esta sea su nueva página web, en la cual, bueno, pues tengamos un poquito más de información sobre ellos, que tengamos ese más feedback de ellos. Y así poder, pues, comunicarse mejor con nosotros. Y esas cosas como que están haciendo en Daules y demás, pues quieren como que sea un poquito su ADN, ¿eh? Su alma, el poder hacer todo ese tipo de cosas. Así, bueno, básicamente, pues tienen varios estudios, con cada estudio se dedica a una serie de cosas. Así que, bueno, un poquito, pues, darnos a conocer su empresa y demás. Y decirnos, básicamente, que han dado un lavado de cara, ¿vale? Ya está, no tienen mucho más historia. Pero aquí viene lo importante. Yo he estado, bueno, pues, tienes una nueva página web, solo desarrolladores de Daules. Y me he dicho, hay que indagar un poquito. Y yo me he ido aquí al Media Kids, es decir, como a los kits de prensa. En los cuales, básicamente, tienen, pues, para poder descargar tanto sus logos, sus, mira, pues, logos y fuentes de Daules, arte y screenshots, trailers, ¿no? Puedes descargar un poquito material que te dejan ellos para que tú, pues, hacer tu contenido y demás, ¿no? Entonces, yo me he bajado de la carpeta de arte y screenshots, porque, claro, yo para... Yo sé que estos son fondos de pantalla que vienen bastante bien. Los screenshots, bueno, pues, ya veríamos a ver qué eran, ¿no? Pero, eh... Todas las imágenes que había, yo ya las tengo, por suerte. Yo ya he hecho una buena recopilación a lo largo de todo el tiempo que lleva Daules. Y ya tengo todo el material. Pero había una sola imagen, gente. Una sola imagen nueva, inédita, en la cual le han metido Daules, fue Nis Labs, en este kit. Y yo me he pensado, ¿se les habrá colado? Porque aún no han sacado nada. ¿Vemos cuáles? Vamos con ello. Bueno, gente, pues, aquí la tenemos. Es una imagen de la nueva escalada, la escalada radiante, en el cual podemos ver bastante, gente, bastante. Ha habido gente que me ha dicho que esto era la última batalla y que ahí vamos a poder enfrentarnos al cronoboro, ¿no? Porque ya sabéis que el cronoboro es el behemoth final. Luego, si no se me olvida, os enseño dentro del juego, que de hecho creo que me acaba de sacar por la musiquita, dentro del juego os enseñaré un poquito cómo... cómo sabemos esto de por qué el cronoboro va a ser el jefe final de escalada y no el nuevo behemoth. Bien, vamos a ver. Vamos a empezar viendo un poquito lo que es la entrada, gente. Ya que nos permite hacer... ¿Puedo hacer aquí un pedazo? A ver. ¿Puedo aumentar esto? Sí, gracias. Vale, vamos a ver esto. Os explico. Antes de nada, ¿vale? No es el boss final, la sala del boss final. Y esto lo sabemos por esto, ¿vale? Mirad. Esto va a ser la primera zona de combate. Porque aquí está el pilón, con lo cual si está el pilón significa que continuamos, ¿de acuerdo? O sea, quitaros esa idea de la cabeza de que es el boss final, de que ahí va a ser la pelea final, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente puedo enseñaros dos cosas. Uno, esto es una isla entre medias. Ya sea la segunda o ya sea la tercera o bien... Sí, a ver. Puedes... A ver, suelen ser cuatro más la quinta. Sí, puede ser la segunda, la tercera. Incluso la cuarta. Bueno, no sé. Mira, si os fijáis aquí, independientemente del número que sea, no nos liemos con eso, si os fijáis aquí, esto... Esto, de hecho, te diría que es un slayer, ¿vale? Es un slayer que está viniendo... Ahí me la juego, ¿vale? Pero podría ser un slayer perfectamente que está viniendo... Esto es en la zona de salto, gente. Vendríamos de una isla de abajo, saltaríamos aquí arriba, pasaríamos por aquí... O puede ser la primera isla. Nada más salir que ponemos aquí. Todo es posible, gente. Todo es posible. Pero yo me inclino que es una isla de las de en medio, ¿vale? Que vienes por aquí, pasamos por aquí... La verdad es que está bastante chulo la temática. Es así como un poco zona umbría, pero con toques de luz, ¿no? Tiene así un pequeño halo de... Bueno, pues como la isla del cronobono, ¿no? Tiene ahí un halo de eso de piedras y tal, que se ve bastante bien. Y como veis, seguimos por aquí el camino. Aquí habrá un saltador seguramente. Subiremos por aquí. Y entraremos a esta cúpula. En la cual, bueno, pues no se ve gran cosa. Por fuera, la verdad es que está bastante bien. Está bastante llamativa. Y, bueno, pues dentro vemos que ahí estará seguramente el banco de Aether. Donde podemos recuperar la vida. Ahí vemos el pilón. Y vemos que es una cúpula cerrada. En la cual, bueno, pues se nos enfrentaremos tanto a un behemoth o a dos. Y esto será bastante grande, gente. ¿Vale? Pero esto es una imagen... Ya os digo que tiene que ser una isla entre medias. O sea, no va a ser ni la primera, ni la última. Ni la del boss final. Es una isla entre medias, gente. Por los datos que os he dicho, ¿vale? Un saltador ahí. El pilón ahí. Con lo cual, incluso aunque esto no fuera un saltador, puede ser que nosotros empecemos aquí la escalada. Y desde aquí ya empecemos a subir y a seguir con las escaladas. Pero bueno, está bastante bien. La temática me gusta. Se ve bastante chulo. Con lo cual, nice. Perfecto. Volviendo un poco a la página principal de Daules. Ay, madre. Se me ha ido la voz. Bueno, pues ya el día 12 de mayo, gente nos dijo. Oye, Daules cumple tres años, ¿vale? Y ya empezó a darnos información. Más de 30 millones de sliders que han pasado 300.000 horas, gente. Y creciendo. Bueno, hemos descubierto más de 40 behemoths. O 40 behemoths elementales distintos. Hemos superado 5 escaladas vibrantes. Y dominado cientos de poderosas armas. Bueno, pues aquí nos viene un poquito, pues... A grosso modo, un poquito de información, ¿no? Pues más de 30 millones de sliders contra la amenaza de los behemoths. En las cacerías terminaron en triunfo el 84% de las veces y en derrota un 16%. Es decir que vamos ganando de sobra a los behemoths, gente. Vamos ahí dándoles duro. También es verdad que en las islas el que acabe con derrota es complicado. Porque ya sabéis que con las jeringuillas que te van dando, pues... Vas ahí subiendo y subiendo y subiendo. Bueno, más de 60 millones de armas fabricadas. Más de 350 millones de behemoths cazados. 40 especies descubiertas. 27 billones de ataques. Se han esquivado, gente. ¿Billones? Sí, ¿no? Sí, billones, loco. Billones. A tope, ¿eh? Suficiente distancia para dar la vuelta al mundo 675 veces. Pues no habremos caminado por las islas, ¿eh? Ojito, ¿eh? Y más de 300 millones de horas de aventuras vividas en las islas fragmentadas. Una auténtica locura, gente. Son números bastante redondos, la verdad. Se siente así. Y bueno, esto es un poquito informativo. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver, gente... Ahora tenemos que ver la imagen... Sí, amigos. Tenemos que ver esa imagen que yo he visto y vosotros, ¿no? De un behemoth. Es una imagen que está dentro del juego. Es una imagen que se ve bastante potente, ¿vale? No es una imagen in-game, ¿vale? No es una imagen que tú puedas... Que esté... Que se haya visto sacada dentro del juego. Sino que es una imagen que alguien ha hecho. Y este tipo de imágenes las hacen cuando... Cuando ya tienen behemoth de ese estilo y de esa índole, ¿vale? Me explico. Por ejemplo, va a salir el tracks... Y sabes que te pone una imagen detrás ahí la leche, ¿no? Espera, voy a enseñar ejemplos. Por ejemplo, cuando salió el último tracks... Pues aquí nos hicieron un teaser, ¿no? Una imagen... Hay un wallpaper, llamarlo como queráis, pero... Nos sacaron una imagen potente, ¿no? Vamos a ver otra. Aquí tenemos al StoreCloud, ¿de acuerdo? ¿Vale? A este tipo de imágenes me refiero. Que son imágenes que han hecho ellos... En las cuales están sacadas de... Aquí se ve que está sacado del juego, ¿no? Pero hay otras que se ve claramente que no. Por ejemplo, esta del torredor, ¿vale? A este tipo de imágenes me refiero. Esto es una imagen hecha por... La empresa de Fuenislab, ¿vale? Hecha por Doubles. En la cual, evidentemente, tú esto en el juego... No lo vas a encontrar. Pero, pero... Está hecho por ellos. Bueno, pues yo voy a enseñaros una... De un Behemoth que aún no se ha visto. No sé si podrá ser el nuevo Behemoth. Porque se me antoja bastante diferente. Pero, pero... No lo sé. Entonces, todo aquel... Que no quiera spoilearse para un posible Behemoth... Que venga ahora en un futuro... No sabemos si cercano o lejano. Puede ser el siguiente Behemoth. Puede ser. Pero, pero... Yo aviso a navegantes. Si no queréis verlo... Acabar aquí el vídeo... Y ya está. Cerrarlo y no pasa nada. Pero si no... Atentos. Porque si te ibas a quedar... Te va a explotar la cabeza... Con la pedazo de imagen... Que te voy a poner. Ahí vamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Pum! Se viene. Mira, mira, mira. Loco. O sea... ¡Ojito, eh! ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Cómo se te queda el cuerpo? Vale. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues ahora os voy a empezar a dar más detalles todavía de esta imagen, gente. Bueno, en primer lugar, quiero deciros que si os fijáis arriba mío, si os fijáis aquí arriba, va vestido de Samurai, gente. Va vestido de Samurai, lo cual significa que son las siguientes skins que estaban predestinadas a venir ahora después. Toda la temática Samurai. ¿Esto significa que se van a despedir con este Behemoth con las últimas skins? No lo sé, no lo sé, gente, no lo sé. Pero bueno, aquí fijaros bien, ¿vale? Estilo Behemoth. Aquí podéis ver cómo llevar el casco... O sea, estilo Behemoth, estilo Samurai, cómo lleva el casco, todo, ¿vale? La ropa... Aquí, si os fijáis, lleva un traje que creo que no hemos visto todavía. Bueno, va con los repetidores, con una temática bastante radiante. No recuerdo ahora si están ya en el juego o no. De hecho, este repetidor, si os fijáis, es distinto a este. Son distintos, ¿vale? Fijaros bien porque son distintos. Es bastante curioso eso. Y luego la skin que lleva va con alas. Es una skin que lleva alas, con lo cual entiendo que esta skin, mirándola bien, esta skin tiene pinta de ser, si os fijáis, sobre todo en las plumas por las alas, de este propio Behemoth. Pero es que este Behemoth, al igual que esta skin, se ven que son de carácter radiante. Madre mía, pedazos de polio que estoy haciendo aquí, tú. Radiante. Entonces, mi pregunta es... Este Behemoth, que se ve aquí fenomenal, espectacular, tiene tintes radiantes. Entonces, yo por cómo veo los brazos, ¿vale? Las piedrecitas de los brazos, las piedrecitas de la nariz, se ve que puede ser el nuevo Behemoth radiante. ¿Será esta bestia el Behemoth radiante? Vemos que tiene las orejas del perro este umbrío. Y, bueno, la cabeza es más o menos, ¿no? Luego el cuerpo ya y eso cambia, ¿de acuerdo? Pero, pero ojito, ¿eh? Ojito a lo que os estoy enseñando, ¿eh? Una imagen de dentro del juego. Una imagen espectacular. Una imagen que no se ha visto todavía. Bueno, si esto no se merece, que te suscribas y actives la campanita, yo ya... Bueno, gente, yo creo que ya me he enrollado suficiente. Aquí lo tenéis. Es una auténtica locura darle pausa al vídeo, examinarlo bien. Es una auténtica locura este Behemoth, loco. Además, se ve que es grande. Evidentemente, la imagen se verá mucho más grande. Pero, fijaros toda la cantidad de información que tiene esta imagen, ¿vale? O sea, nueva skin, nueva skin. Esta skin pertenece a este Behemoth al 90% seguro. Nuevos repetidores, uno por aquí, otro por aquí distinto. Los habrán puesto distintos a posta. ¿Será así el juego? Que uno se ve de una manera, otro se ve de otra. No lo sabemos, gente. No lo sabemos, pero... Pero bastante interesante. Así que, bueno, yo creo que ya he cumplido por el día de hoy. Creo que ya os he volado la cabeza a todos. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.